Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Revista del Agro ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Paola Falcón y damos inicio a Revista del Agro, donde podrás saber todo lo que está sucediendo con la actividad Silva Agropecuaria de Chile. Diariamente te mostramos los temas más importantes del sector agrícola, ganadero, forestal y salmonero. Aquí comienza Revista del Agro. Universidades se comprometieron a crear Red de Vinculación en Sustentabilidad en Encuentro, realizado en Valdivia. La nueva Ley de Educación Superior, promulgada en mayo del 2018, plantea varios desafíos y oportunidades a las instituciones. Uno de estos desafíos es la necesidad de contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación con el medio para desarrollo sustentable del país y la región en que se insertan. Este fue el tema principal del seminario organizado por la Red Campus Sustentable, agrupación que reúne a 23 instituciones de educación superior y 40 socios profesionales y de que la Universidad de Concepción es miembro desde fines del año pasado. Los representantes de las instituciones se reunieron en Valdivia para establecer un grupo de trabajo específico en materia de vinculación con el medio y sustentabilidad que tendrá la misión de abordar de qué manera se desarrollan líneas institucionales con objetivos medibles y proyectos específicos. Para el caso de la Universidad de Concepción, sus representantes fueron el director y la subdirectoria de servicios Alejandro Tudela y Evelyn Vázquez. Hay universidades que tienen trabajo en esta materia, pero hasta ahora el enfoque no es propositivo, más bien reaccionan ante alguna oportunidad, explicó Oscar Mercado, presidente de la Red Campus Sustentable. Agregó que cada universidad tiene iniciativas aisladas, pero que falta repensarlas bajo un modelo de trabajo sistemático. Hay muchas actividades de vinculación, pero no están intencionadas al cumplimiento de la ley, con indicadores de sustentabilidad y trabajo multidisciplinario. Ante este diagnóstico, el trabajo de las instituciones se enfocará en varias iniciativas. Una de ellas es la tarea de conformar equipos y la otra, suscribir un segundo acuerdo de producción limpia, herramienta que, mediante indicadores, permite certificar a las instituciones como campos sustentables. La Universidad de Concepción ya ha comprometido su intención de firmar en un evento que se desarrollará durante la realización de la COP25 en nuestro país. Fruit Trade 2019 da a conocer los principales ejes de su Convención sobre cómo debe avanzar el sector para sostenerse en la próxima década en contexto del cambio climático y escasez de recursos. Pero con tecnologías al alcance para lograr una industria sustentable y competitiva, tratará la Convención de Productores de Frutas y Hortalizas de la Fruit Trade. El principal encuentro anual de la industria nacional hortifrutícola que Fede Fruta, con el apoyo de ProChile y las asociaciones ligadas al gremio, realizarán el 1 y 2 de octubre en Casa Piedra. El Comité Asesor Fruit Trade 2019, encabezado por el presidente de Fede Fruta, Jorge Valenzuela, ha trabajado para que el programa de la Convención logre abordar los principales desafíos del rubro en cuanto a sustentabilidad, agricultura responsable en lo del medio ambiente, económico y social, y desarrollo futuro con miras a integrar a los productores en las últimas tendencias, coyunturas y tecnologías. La Convención de Fruit Trade desplegará paneles sobre las transformaciones que se están reconfigurando al sector desde el punto de vista productivo, comercial y financiero, y que tanto los productores como exportadores deben estar al tanto. Adelantó Valenzuela, ahondaremos en temáticas claves para las políticas de gestión hídrica, la apertura de nuevos mercados en el sudeste asiático, entendiendo que se trata de una región que está creciendo y demandando fruta importada de calidad, y la adaptación de nuevas tecnologías y procesos para la producción de frutas. En ambas jornadas del evento se realizarán paneles con expertos y representantes de la industria que discutirán sobre el impacto de las mujeres en la fruticultura y sus roles de liderazgo en los necesarios procesos de cambio, como también acerca de los grandes ejes para avanzar en una agricultura sustentable y responsable en los próximos 10 años, incluyendo conversaciones sobre tecnologías emergentes en la agricultura de precisión o Smart Agro, y avances en herramientas que dictarán el quehacer inmediato del sector en cuanto a manejos técnicos, agregación de valor y optimización de recursos como el hídrico, todo considerando aspectos esenciales de gestión de información o Big Data, incorporación de nueva genética e incluso robótica. Los cambios se vienen encima no solo para nuestra forma de trabajar en los huertos, sino también de pensar, y debemos estar preparados para anticipar los grandes temas que serán determinantes si queremos continuar desarrollando nuestro rubro, insiste Valenzuela. Y ahora tenemos un interesante contacto telefónico con Marcelo Sobarzo, jefe del proyecto Silbo Agropecuario de este concurso 2019. ¿Cómo estás Marcelo? Gusto en saludarte, muchas gracias por recibir el llamado de Campo Abierto Televisión. Hola, ¿cómo están? Todo muy bien aquí, así que esperamos nomás la entrevista con usted y ver cómo nos va este lanzamiento que es para el concurso 2020 de Silbo Agropecuario lanzando acá en Rancagua. Oye, ¿cómo ha estado ese lanzamiento? Acá, bueno, estamos ya en pleno lanzamiento hablando de nuestras autoridades, ya el Intendente de la región, nuestro Director General, Subsecretario de Agricultura, que son nuestros partners directos, que son los que financian este concurso y somos nosotros los que lo administramos como Prochile, que somos los encargados de la promoción de exportación. Oye, ¿y quiénes pueden posular este concurso? Mira, todas las empresas que hoy día sean silbo agropecuarias, que tengan hoy día facturación 2017, esto quiere decir que estamos viendo empresas ya que tengan al menos unos 24 meses de funcionamiento. Lo que vamos a hacer hoy día también es priorizar un poco dentro de la evaluación un perfil de pina exportadora, que es donde queremos focalizar los esfuerzos, pero obviamente en una postulación está abierto para todas las empresas de todos los tamaños, siempre del sector silbo agropecuario. Perfecto. ¿Y las fechas que están abiertas para postular, para que la gente se informe? Hoy día estamos lanzando desde las 12 días del día que las postulaciones se pueden hacer en el sistema nuestro, van a estar hasta el 12 de septiembre, luego viene un proceso de evaluación, que lo evalúa todo el tema técnico Prochile, oficinas comerciales, oficinas regionales, nuestro sectorista, y el 3 de diciembre tendríamos los resultados del concurso. Uy, qué nervios ese 3 de diciembre, me imagino a toda la gente que se presenta cómo va a estar. Oye, pero ¿cuál es el mayor beneficio que obtienes quienes quedan seleccionados? Mira, primero obviamente hay un cofinanciamiento que tiene que ver con apoyar el proyecto que ustedes presenten como empresas, luego está toda la gestión que hay de las oficinas comerciales, donde tenemos todo el conocimiento de la demanda, por lo tanto hay una mezcla de cofinanciamiento directo para apoyar el proyecto, y que los cofinanciamientos dependen del tamaño de la empresa, mientras obviamente más chica un mayor cofinanciamiento obtienes, y todo lo que es el no-how de nuestras oficinas comerciales, que son 56 en el mundo, que son los encargados de articular y apoyar la ejecución de las actividades que ya están aprobando. Perfecto, ¿y hay algún monto estimado a repartir? Son 3.800 millones de pesos para esta convocatoria, normalmente se están distribuyendo cerca de 3.500 a 4.000 en las últimas versiones, va a depender un poco de los últimos recursos que también podamos reorientar para el 2020, pero estimamos que son cercanos a los 3.800 millones para el 2020 como concurso, versión, tanto para empresas como para sectores. Porque algo importante también es que están enfocados a empresas y a asociaciones y gremios. Perfecto, oye, mucho éxito, mucha suerte con este concurso, también a todas las personas que van a participar, que este 3 de diciembre también, ojalá es que cumplan el sueño, ¿no es cierto?, de participar en este y ganen este concurso de ser seleccionados. Muchas gracias Marcelo por tu contacto. No puedo de nada y dejar invitado a las empresas que estén escutando de la región a postular, que presenten su iniciativa internacional y estaremos acá para evaluar y después para apoyar si es que se los ganan. Muchas gracias Marcelo, mucho éxito. No, pues nada, que estén muy bien. Bueno, ahí estábamos hablando con Marcelo Sobarzo, jefe de este proyecto, de este concurso Silvo Agropecuario 2020. Y en otras informaciones, el Laboratorio Drac Pharma y Cooprincem presentaron productos de línea Equinos. Con una entretenida actividad en la que se comentaron aspectos relacionados al cuidado de Equinos y la salud del caballo, se desarrolló en la ciudad de Panguipulli la actividad de presentación de nuevos productos de la línea de Equinos del Laboratorio Drac Pharma, organizada conjuntamente con la firma y Cooprincem. En esta oportunidad se presentaron los suplementos nutricionales para caballos Fire Energy, Gepro Horse, Vitamin Booster y Final Stretch del laboratorio farmacéutico dedicado a la elaboración, importación, desarrollo, distribución y venta de medicamentos veterinarios. La presentación de estos productos estuvo a cargo de Leonardo Muñoz, Product Manager de Línea Equina de Drac Pharma y Cristian Nurambuena, representantes de la zona Los Ríos del mismo laboratorio, quienes comentaron las respectivas fichas técnicas de cada suplemento nutricional. El equipo del laboratorio explicó en detalle información relevante de cada uno de los productos, tales como su composición, acción terapéutica, propiedades, instrucciones de uso, vías de administración, dosis, advertencias y conservación. Apoyaron en la exhibición de estos suplementos para caballos de suspensión oral, gel oral y solución oral, los integrantes del equipo Cooprincem de Panguipulli, Emilio Ramírez, director técnico, Juan Sepúlveda, vendedor de mesón y la jefa de sucursal, Constanza Mendoza Loaiza. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, no se vayan de nuestra sintonía, ya regresamos con Revista del Agro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com, Vitra al servicio de la agricultura. Y ya estamos de regreso con más informaciones en Revista del Agro. Les quiero contar que el Santuario Nacional Río Cruces ya tiene su plan de manejo participativo. Como un plan de manejo construido participativamente y que permite mejorar y acrecentar las medidas de protección de la biodiversidad y especialmente de su especie emblemática, el cisne de cuello negro. Calificaron las autoridades este documento de gestión del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Choro Camayo. Además, se resaltaron que con esta labor encabezada por la Corporación Nacional Forestal CONAF, se salda una deuda con la comunidad, representada especialmente por la comunidad humedal, plasmándose en este plan de manejo la protección nacional e internacional de esta importante humedal, ya que este santuario de la naturaleza es también sitio Ramsar, Convención Internacional de los Humedales, Uno de los aspectos que más se destacó, junto con la alta participación de la comunidad, mundo académico y servicios públicos, como el Ministerio de Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales, es que este documento, rector de esta área protegida, complementa todas las medidas de mitigación implementadas desde el año 2004, cuando la humedal fue gravemente contaminada y produjo la muerte y migración de aves, especialmente cisnes de cuello negro y taguas. Como antecedentes, se explicó que el número de cisnes más bajos se registró en agosto del 2005, con 249 ejemplares censados, y que tras el trabajo realizado por diferentes estamentos y la sociedad civil valdiviana, más a la labor de CONAF, que administra y gestiona esta área protegida, los censos en enero a junio de este año, arrojaron un promedio de sobre 14.000 ejemplares. El intendente de la región de los ríos, César Asenjo, quien encabezó esta ceremonia, calificó este lanzamiento como un hito relevante para la protección de las áreas protegidas de la región, asegurando que nos sentimos orgullosos de presentar este plan de manejo, que fue elaborado de manera participativa y con un profundo compromiso por la conservación de un lugar tan maravilloso como lo es este santuario de la naturaleza. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sabemos que solo trabajando en equipo podremos brindar un mejor planeta para nuestras generaciones futuras. Y hoy estamos dando un paso con este anuncio, más aún si este espacio es reconocido como sitio Ramsar, lo que nos alienta aún más a seguir cuidando nuestro entorno. Y ahora en nuestra sección de innovación y tecnologías, les quiero mostrar a forrajeras y genotipos de quinoa. Forrajeras y genotipos de quinoa, dando vida en nuevos suelos. En la región de Valparaíso se estableció por primera vez la alfalfa Sardi Glaser, tolerante a estrés hídrico. La idea de experimentar con alfalfa en el territorio de la región de Valparaíso se encuentra amparada en el proyecto internacional Crop Trust, con aportes extranjeros e intercambio de material con otros países como Australia, Alemania, Mongolia Interior y Kazajistán. Carlos Ovalle y su equipo técnico encabezó esta iniciativa. Para el INEA será muy relevante contar con información sobre el comportamiento de la alfalfa Sardi Glaser en una zona agroclimática tan particular como lo es el Valle de Petorca, específicamente Catapilco. En tanto, el equipo técnico del Centro Experimental Cauquenes, liderado por Viviana Barahona, también se trasladó a un huerto comercial de Nogales para apoyar la siembra de cubiertas vegetales y abonos verdes del proyecto de nueces orgánicas junto a los profesionales de INEA la Cruz. Las alternativas forrajeras que se han establecido en proyectos de la región de Valparaíso emergen a partir de un largo trabajo de recolección, establecimiento, evaluación y propagación de especies que se han realizado durante años en el Centro Experimental Cauquenes y en INEA Quilamapu, contando con recursos que implican semillas, fertilizantes, maquinaria y operarios. Luego, en la misma provincia de Petorca, se estableció una unidad de validación de genotipos de quínoa, con todo lo que implica preparación de suelo, adecuación de la cama de semilla y siembra. Andrea Torres, extensionista de INEA la Cruz, lideró este proceso. Fue una ardua jornada de establecimiento de ensayos y unidades de validación. Por último, los proyectos involucrados en esta fase son el mejoramiento de la sustentabilidad de la agricultura familiar campesina de la provincia de Petorca, a través de acciones de transferencia tecnológica e innovación en la región de Valparaíso. Proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura y dirigido por Andrea Torres. y el proyecto Desarrollo de un Protocolo para la Producción de Nueces Orgánicas, iniciativa financiada por Corfo y encabezada por los ingenieros Art Otsman y Carlos Ovalle. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Y ya estamos de regreso en Revista del Agro. Desde agosto y hasta fin de año llega a Mall Plaza Arica la mejor selección de productos de agricultores y artesanos de los valles, altiplano y precordillera de la región de Arica y Parinacota. A contar del próximo miércoles 14 INDAP y Mall Plaza Arica abren un nuevo espacio para que los pequeños agricultores y artesanos de la región comercialicen sus productos. El mercado campesino se instalará en las dependencias del centro comercial todos los miércoles del año ofreciendo una amplia gama de hortalizas, frutas frescas, alimentos procesados y artesanías apostando por una venta que irá en directo beneficio a la agricultura familiar campesina. Para José Rivas Deville director regional de INDAP esta iniciativa se enmarca dentro de los lineamientos estratégicos de la institución y en concordancia con lo requerido por los productores locales. Este tipo de acciones permite que nuestros productores y artesanos accedan a nuevos mercados de mayor valor que sin duda benefician directamente y positivamente a la agricultura familiar de la región. Buscamos visibilizar el esfuerzo de nuestros campesinos para llevar productos de primera calidad a las mesas de todo nuestro país indicó. Por su parte Miguel Ángel Fernández subgerente de Mall Plaza Arica señaló que estamos muy contentos que en Mall Plaza Arica nuevamente se genere una iniciativa de apoyo al emprendimiento regional con lo cual por cierto estamos definitivamente comprometidos. Además añadió que esta es una verdadera invitación a visitar Mall Plaza Arica y deleitarse con esta auténtica y encantadora exposición que junto a INDAP hemos preparado con mucho entusiasmo. El mercado campesino ofrecerá frutas y hortalizas frescas a cargo de agricultores de los valles de Azapa, Yuta y Pampa Concordia quienes producen a base de técnicas sustentables como la hidroponía. Asimismo contará con artesanas en fibra de alpaca quienes ofrecerán camponchos, mantas, cubre pies y un sinnúmero de otros artículos para lidiar con el frío de este invierno. También el público que asista se encontrará con alimentos procesados como pastas, mermeladas y licores hechos en base a frutos propios de nuestros valles y precondillera junto con una gran variedad de flores, cactus y suculentas. Y como un hecho histórico de la ganadería regional fue calificado por varios dirigentes ganaderos de Aysén lo ocurrido hace unos días en Coyhaique donde 28 representantes de numerosas organizaciones se reunieron y consensuaron los principales desafíos que hoy debe hacer frente el rubro en Aysén. Hace unos días se reunieron 28 representantes de distintas organizaciones ganaderas de nuestra región para conformar la mesa ganadera regional. Los objetivos consensuados a mediano y corto plazo propuestos fueron asociatividad como una forma de tener un solo bloque regional del rubro planta faenadora como unidad transformadora de la riqueza ganadera de la región y conectividad terrestre. Los dirigentes de las distintas organizaciones que se dieron cita este día provenían desde la junta Villa La Tapera Villa Mañiguales Bahía Murta Mayín Grande Río Ibañez Cerro Castillo Bajada de Ibañez Cocran Coyaique Río Tranquilo y Villa Ortega Los representantes elegidos por la asamblea para encabezar el trabajo colectivo y territorial fueron Jessica Barrientos Olivares AG Los Ríos de Bahía Murta Hugo Morales Antrillao AG La Bajada y Cooperativa Patagonia Verde Marcos Pide Maluenda AG Ogana Cristian Fuentealba Gerente Cooperativa Río Báquer Eric Maureira Guajardo Federación Agropecuaria Forestal Aysén Patagonia Verde Pablo Ratti AG Ogana Héctor Altamirano AG La Junta En esta oportunidad fueron elegidos como presidente de la mesa el integrante del directorio AG Ogana Pablo Ratti y el presidente de la Federación Agropecuaria Forestal Aysén Patagonia Verde Vicepresidente y vocero Eric Maureira Guajardo Para Pablo Ratti la asociatividad y el cooperativismo resultan fundamentales para sacar adelante iniciativas que reactiven el sector ganadero como una vocación productiva importante para Aysén El Estado nos ha dejado en una condición de desventaja económica y comercial durante muchos años e históricamente la fragilidad de nuestra conectividad pone a prueba a la ganadería ante el mercado sin condiciones competitivas para proyectar nuestros productos al mundo lo que actualmente perjudica con fuerza a nuestros productores y en una preocupante información les cuento que la sequía poca mano de obra y alza de cosechas mecánicas marcaron la vendimia 2019 sequía temperaturas máximas por sobre las habituales déficit en los embalses que a comienzos del año estaba 24% bajo el promedio y lluvias otoñales escasas pero que en algunas zonas aparecieron temprano marcaron la vendimia 2019 en los viñedos chilenos así lo destacó la asociación nacional de ingenieros agrónomos enólogos en el informe sobre la última temporada vitivinícola en el país donde cuentan que si bien el clima fue positivo en zonas costeras del biovío al sur las heladas primaverales significaron una reducción de la producción en el documento también se sostiene que la cosecha mecanizada continúa con su avance especialmente en el país central donde llega a superar el 50% producto de la poca disponibilidad de mano de obra de los últimos años plantea que si bien esta situación se ha atenuado debido a la inmigración sigue siendo un punto crítico del periodo de vendimia y de las labores agrícolas durante todo el año las condiciones climáticas que predominaron en la temporada 2018 2019 en las regiones de Atacama y Coquimbo tanto en primavera como durante la cosecha fueron elementos positivos que destacaron los productores mientras que la mano de obra tanto en disponibilidad como costo fue uno de los puntos críticos de la zona también alertaron sobre la menor producción que en algunos sectores llegó al 20% producto de las altas temperaturas en verano en Aconcagua la dificultad de conseguir mano de obra y el costo de esta fue uno de los factores que marcó la temporada situación similar se vivió en Casablanca donde si bien uno de los puntos positivos fue la ausencia de lluvias en cosecha la poca disponibilidad de mano de obra aumentó la vendimia mecánica llegando incluso al 75% en algunas viñas en el valle del maipo el costo de la mano de obra agrícola también es un aspecto que cobra importancia entre los productores aquí aunque la cosecha mecánica ha aumentado existen viñedos donde esta es del orden del 5% mientras que en otros supera el 90% en todas ellas la sequía fue un aspecto que requirió la atención de los técnicos para paliar sus efectos en la viña en Colchagua los productores destacaron que la sequía se ha convertido en un punto crítico en la zona donde incluso algunos viñedos alertaron que la disponibilidad de agua fue casi nula bloqueando las últimas etapas de la madurez de algunas variedades la cosecha mecánica alcanza el 70% de los viñedos si bien en el valle de Colchagua la cosecha mecánica ha ido en aumento en el pic de la vendimia la disponibilidad de máquinas se transforma en un punto crítico debido a la alta demanda concertada en un breve periodo de tiempo indica uniforme y en otro tema el experto Fernando Santibáñez subrayó que se deben construir otros dos embalses iguales a Colbún no va a quedar otra que hacer la pega que la cordillera ya no va a hacer afirmó Fernando Santibáñez director del centro de agricultura y medio ambiente de la facultad de ciencias agronómicas de la Universidad de Chile durante un seminario realizado ayer en Talca para analizar los efectos del cambio climático en la agricultura allí el experto sostuvo que justamente debido a este fenómeno 14 de las 15 estaciones sobre los 1500 metros de altura muestran tendencia creciente en cuanto a lluvias a lo cual se suma que el alza de la isoterma restará los volúmenes de nieve de esta forma anticipó que invertir en una mayor capacidad de almacenamiento de agua invernal es clave para el futuro del agro la isoterma cero sube un metro y medio por año según nuestros cálculos lo que quiere decir que cada año la nieve está un metro y medio más arriba eso significa que esa franja de nieve que ahora es lluvia líquida representa alrededor de mil millones de metros cúbicos de agua afirmó lo anterior fue discutido ayer durante el seminario denominado variabilidad climática y adaptación de la producción agrícola en la región del Maule organizado por la secretaría regional ministerial de agricultura y la fundación para el desarrollo frutícola realizado en los salones de la universidad y NACAP allí Santibáñez invitado principal al evento reafirmó que la agricultura será uno de los sectores económicos más afectados por el impacto del cambio climático para ello recordó que en la actualidad el 90% del agua que precipita en la región desemboca en el mar siendo un indicador que debería revertirse si se quiere resguardar la seguridad de riego necesaria para seguir impulsando la producción añadió que según sus cálculos la materialización de la ampliación de las capacidades de embalses pudiera copiar hasta un 25% del agua que se escapa por los cauces de los ríos hacia el mar representando unos 6.000 millones de metros cúbicos según sus cálculos en la actualidad en la región es necesario aumentar la capacidad de almacenamiento en un orden de 3.000 millones de metros cúbicos lo cual equivale a la construcción de dos embalses Colbún cuya capacidad máxima es de 1.550 millones y esto ha sido todo por hoy revista del agro regresa mañana con lo más importante del mundo del agro la ganadería los salmones y el sector forestal soy Paola Falcone muchas gracias por su sintonía siga junto a nosotros nos vemos mañana Campo Abierto con el auspicio de Vitra al servicio de la agricultura Nuevo Capital Soluciones Financieras presentó Revista del Agro